El Banco Popular está presente en la Expo Construcción y Vivienda que se desarrolla en el Salón de Eventos Pedregal. El objetivo es acercarse a las personas que tienen proyectado adquirir una vivienda o accesar las facilidades financieras para optar por alguna de las modalidades, ya sea compra de lote o vivienda, construcción, reparación o remodelación. En su compromiso social de abrir y ofrecer opciones financieras que permitan alcanzar las metas de las personas trabajadoras, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal pone a disposición de la familia sus productos de financiamiento para vivienda en condiciones muy atractivas y accesibles, tanto en colones como en dólares, durante una nueva edición de la Expo Construcción y Vivienda. Dentro de esta oferta, el banco destaca una opción que ayuda directamente a las familias de clase media con el monto de la prima, que en muchos casos se ha transformado en un obstáculo para acceder a casa propia. Se trata del Fondo de Avales para Vivienda FABI, el cual brinda a los asistentes la oportunidad de obtener un financiamiento hasta del 100% del proyecto, excluyendo así el pago de la prima, sin tener que endeudarse más allá de sus posibilidades. Para el Banco Popular lo más importante es el bienestar de las familias y principalmente para la clase media trabajadora. Entonces para esta Expo Construcción 2017 nos interesaba traer un producto que permitiera brindar la accesibilidad, la accesibilidad de poder llevarse y comprar esa casa, cumplir esa ilusión de poder tenerla sin necesidad de preocuparse por ese 20% que llaman la prima. Entonces para esto nosotros venimos con una oferta de un fondo especial de avales, se llama FABI, el cual permite dar ese beneficio del 20% adicional que se necesita. Entonces nosotros lo que hacemos es financiar el 80% principal con la hipoteca tradicional y el 20% restante necesario a través de un fondo de avales, que le digo se llama FABI. Entonces hacemos la medición de la capacidad de pago de la persona o de la familia y esto le permite poder adquirir su casa sin esta preocupación. Importante agregar que tenemos un tope de hasta 58 millones de colones para optar por este financiamiento. Para esta feria el Banco Popular ha presentado condiciones crediticias especiales, un aspecto muy importante para la clase media trabajadora que es la más amplia del país. Al respecto nos interesa mucho en el Banco Popular traer una gama amplia de las diferentes condiciones y productos que tenemos. En este caso tenemos tasa de interés revisable que es muy estable en el tiempo, lo ha sido tradicionalmente. También tenemos una tasa de interés de cuota escalonada que le permite a las personas ir ajustando ese pago conforme su ingreso también se va incrementando, pero también tenemos una opción de cuota única que permite financiar hasta por un 60% el monto total la parte de vivienda y hasta un 40% adicional otros gastos personales que tenga y le interese refundir y de esta manera con toda la condición de vivienda poder mejorar su liquidez y su presupuesto familiar. Por otro lado, la entidad pone a disposición de su clientela y del público en general durante esta expo cerca de 75 propiedades para la venta, entre las que destacan casas, lotes y locales comerciales ubicados en diferentes zonas del país. Además, si alguno de los interesados en accesar las oportunidades de adquirir vivienda o propiedades que el Banco Popular ofrece en la expo construcción tiene dificultades para trasladarse hasta Belén, se ha decidido mantener las mismas condiciones en todas las oficinas que la institución tiene en todo el país. Claro, por supuesto, importante agregar, no solamente en el campo ferial tenemos condiciones diferenciadas favorables, las mismas están disponibles en las 105 oficinas en el territorio nacional, así que si las personas son de diferentes zonas de occidente, no sé, Sarcero, San Ramón, Palmares, por ejemplo, las personas se pueden acercar a la oficina del Banco Popular que está ahí propiamente en la zona, donde también tenemos ahí mismo situados asesores especializados que le van a hacer una precalificación específica de sus ingresos, de cuánto podría optar por el financiamiento y la presentación de las diferentes opciones y de esta manera valorar cuál se ajusta mejor a su necesidad para comprar ese lote, esa casa, construir o remodelar. El plan de inversión es sumamente amplio y las condiciones muy accesibles y diferenciadas dependiendo de lo que la persona quiera hacer. La Expo Construcción y Vivienda inició el pasado miércoles 15 y se mantendrá hasta el domingo 19 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal en Belén.